La participación de la mujer en la vida social es fundamental, pero esta no se concibe sin la participación decidida de las mujeres, que son madres. Las madres son la piedra lunar de las familias, son las que sustituyen la vida familiar, las que animan y fortalecen los principios y valores que hacen las familias felices. Nada, absolutamente nada que tenga valor puede hacerse sin las mujeres, que hemos tenido el privilegio de llevar en nuestro vientre a un ser humano. Me da muchísimo gusto recibirles aquí, estar aquí con ustedes en el 75, este lugar para festejar este trabajo valiente, que no me desprecio y que realicen todas ustedes en favor de su familia, pero sobre todo el amor que a través de los hijos sentimos por la humanidad. Muchísimas gracias.